¡Bienvenidos todos al canal de Incomex! Antes, ScanSource. Este es un Break Digital y hoy hablaremos sobre los beneficios de que un comercio cuente con un ecosistema de soluciones de DataLogic. Por favor, síganos, coméntenos, compartan esta conversación en todas sus plataformas sociales. Yo soy Adriana Molano y esta es una nueva edición de Break Digital con Incomex, antes, ScanSource. Hola a todos, soy Adriana Molano, periodista y analista de tendencias digitales y estamos viendo Break Digital de Incomex, antes, ScanSource. Y si te gusta estar a la vanguardia, conectado, tener todas las últimas novedades, las noticias y saber cuáles son las tendencias para tomar decisiones que están considerando todas las organizaciones, pues bienvenidísimos a estos espacios de Break Digital. Uno de los temas más interesantes que se ha desarrollado en todo este marco de cuarentenas, pandemias y coyuntura global, sin lugar a dudas, ha estado atado a las formas en que los almacenes, los retails han tenido la capacidad de adaptarse a estos nuevos contextos, de usar la tecnología como una aliada para evolucionar. Y justamente a propósito de ello, tenemos hoy a uno de los súper aliados de Incomex. Incomex es la plataforma líder en distribución de productos de tecnología y de soluciones de valor agregado en América Latina y el Caribe. Y hoy nuestro invitado viene de DataLogic, líder tecnológico global en los mercados de captura automática de datos y automatización de procesos logísticos y de manufactura. Él es Demetrio Hernández, Territory Account Manager para la región andina de DataLogic. ¡Bienvenido, Demetrio! Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Muchas gracias a Incomex por la invitación. Estamos muy contentos de participar en esta charla y también felices de saludar a todos nuestros amigos y socios de negocios de toda la región. Muchísimas gracias. Bueno, pues acá todos encantadísimos de compartir en este espacio contigo, Demetrio, y yo quiero ir así al gran. ¿Cuál es ese panorama de los retails en este momento? Porque obviamente, por un lado puede ser que estén creciendo mucho, tal vez en comercio electrónico, pero por el otro lado, en particular, los que no estudian tan preparados, pueden estar sufriendo un poquito. ¿Qué nos puedes decir tú, Demetrio? Bueno, como decías al inicio, efectivamente el retail ha cambiado, ha estado transformándose en los últimos meses, ahora con la pandemia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es definitivamente una transformación total en cómo opera hoy en día el retail. Estamos viendo que están implementando diferentes soluciones, por ejemplo, para entregas de domicilio, lo que es el delivery, poder hacer un pick-up dentro de tu pedido que haces por e-commerce, mucho e-commerce. Y obviamente ha sido un boom el tema de la lectura de código de barras, y en especial el QR, que es ahí nuestro ADN como compañía. Obviamente también en los centros de distribución vemos un cambio completamente. Obviamente tenemos, hay muchos de nosotros que somos clientes, tenemos necesidad, hacemos un pedido con esto de no poder ir a las tiendas físicas. Hacemos un pedido y lo queremos tener inmediatamente. Entonces, eso lleva un proceso logístico en el cual nosotros como compañía, como Datalogic, ofrecemos diferentes soluciones, obviamente para eficientar y automatizar esos procesos. Entonces, estamos viendo cambios en el retail, tanto en la tienda física como en la forma de operar en el centro de distribución. Estamos viendo también cambios en la forma de cómo atender a los clientes, en el tema de bioseguridad, siguiendo los lineamientos de bioseguridad. Por ejemplo, ahora colocan un código QR en el piso mientras tú esperas en un distanciamiento de dos metros, y ahí tú puedes empezar a hacer procesos. Obviamente el marketing digital cambió, están explotando mucha información que nosotros al momento de estar escaneando, los grandes retailers están obteniendo información de usuarios, del comportamiento de compra, para que posteriormente mediante la big data puedan mandar ciertas campañas de marketing. Obviamente está cambiando o revolucionó la pandemia, inclusive aceleró muchísimo todas estas tecnologías que nosotros veíamos tal vez en otros países, pero en la región no se adaptaban. Entonces, hoy en día, muchos de los retailers están buscando esas soluciones y esos son los cambios que nosotros estamos viendo en la región. Pero además, el que no se adapta, pierde, porque en este mundo tan acelerado y tan volátil, además de incierto, que estamos viviendo y que es la nueva realidad para las organizaciones de todos los sectores, y por supuesto no está lejana para el retail de ningún modo. Pero yo quisiera hacerte una pregunta, Demetrio, y es que cuando hablamos de DataLogic, quienes estamos en este mundo de la tecnología, pues por supuesto tenemos la cercanía, conocemos la marca, sabemos qué hay detrás. Pero yo quiero que tú nos cuentes a todos, para los que ya los conocemos, que nos des, refresques la memoria. Y para los que no, nos cuentes un poquito sobre ese liderazgo tecnológico global que tiene DataLogic, en todos estos mercados de captura automática de datos y automatización de procesos logísticos y de manufactura. ¿Eso qué significa? Porque ustedes y nosotros, yo tengo mis razones de preferirlos, pero quiero que nos cuentes tú un poquito más sobre esto. Bueno, te comento, nosotros somos una compañía con más de 45 años de experiencia. DataLogic fue una de las compañías pioneras en fabricar, diseñar. De hecho, tenemos muchas patentes en base a nuestra tecnología. Y nosotros fuimos los primeros que construimos o diseñamos un escáner balanza para el retail hoy en día. Entonces, desde ahí partimos. Nuestro ADN siempre ha sido muy focalizado hacia dar soluciones hacia nuestros clientes. Y hoy en día contamos con una participación de más del 70% del mercado a nivel mundial en lo que son soluciones de escaneo y de pesado en el retail. Entonces, eso es un número muy fácil de decir, pero créeme que ha sido un esfuerzo y un reconocimiento por parte de nuestros clientes muy importante. Imagínate, por lo menos en nuestra región, el 80% de los retailers manejan nuestra tecnología, nos conocen, conocen los productos y han crecido con nosotros. Entonces, yo creo que esa es una de las fortalezas que tenemos como compañía, que conocemos a nuestros clientes, además de que somos la única compañía que ofrece un portafolio completo. ¿Qué te quiero decir con un portafolio completo? Podemos tener soluciones para todo lo que es la cadena de suministros, tanto para la elaboración, la fabricación, la logística, y obviamente cuando tú pones los productos en venta, en el piso, en la tienda, obviamente tenemos esas soluciones. Entonces, podemos englobar toda una solución para un cliente, para nuestros clientes en el sector retail, manufactura, logística, principalmente, ¿no? Obviamente también transportación. No, pero principalmente esto es una enormidad, porque para tener, estar acompañando al 70% de las organizaciones de los retailers a nivel global, pues sin duda alguna, ustedes saben bien de qué es que se trata este tipo, no solo del negocio, sino de entender el negocio de sus clientes, que creo que ahí es donde está el secreto justamente de lograr esas conexiones y lograr que se les agregue valor, que al final es lo que queremos hacer con la tecnología. Pero, Demetro, tú tienes el panorama regional, porque justamente estás en región. Yo quisiera preguntarte un poquito, antes de adentrarnos en ese portafolio, que nos cuentes un poco de las tendencias en Colombia, qué está pasando, qué es lo que más están pidiendo los retails, qué es lo que están, no sé, demandando más, con qué se están quedando cortos, porque a veces ya no se trata solamente de lo que se tiene, sino de lo que se debería tener para estar preparado para enfrentar estos nuevos contextos. Demetrio, ¿qué nos cuentas? ¿Qué es lo más pedido? Correcto. Mira, pues definitivamente el e-commerce fue una explosión a raíz de que obviamente se vino la pandemia, la cuarentena, muchos de nosotros no pudimos salir o no podemos salir a poder hacer compras, inclusive compras tan sencillas como un mercado. Entonces, ¿qué es lo que evolucionó y explotó? Fue el tema de e-commerce. Obviamente eso es lo principal. Al momento de tener un e-commerce, todos los retos que vienen en el retail es cómo recibo ese pedido, cómo entrego el pedido, cómo hago la gestión de todos mis sistemas, de mis inventarios, para poder tener un surtido. Porque obviamente tú entras a una página de e-commerce y lo que buscas es, primero es disponibilidad y otra es que te entreguen cuanto antes. Eso es un reto enorme. Entonces, hoy en día la región, y eso es en general, la región, ¿qué es lo que está demandando más? Tecnologías que puedan adaptarse a sus sistemas y que estos sistemas puedan automatizar todos estos procesos. Estamos hablando mucho de lectura, por ejemplo, de QR. Ahora tú vas a un restaurante, por ejemplo, o mejor dicho, sí, ahora ya se puede, antes no se podía. Vas a un restaurante, lees la carta con un QR. Para eso necesitas un dispositivo. Igual forma, en el retail está pasando lo mismo. Entonces, tienes clientes que van al comercio, ven un QR en el piso, pueden empezar a hacer la compra, inclusive antes de entrar a la tienda. Y al momento de que entras a la tienda, simplemente haces un pick up. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Es, por ejemplo, muchas soluciones de autoservicio, mucho tema de delivery, de automatización de delivery, de domicilio en específico. Y también estamos viendo una transformación. Ya no son esos formatos grandes de tienda, donde tenías 50 cajas, 2,000 metros cuadrados en una tienda. Estamos viendo formatos muy pequeños, donde tienen un surtido muy importante y sea muy fácil poder ir a desplazarte de tu domicilio a hacer el mercado, por ejemplo. Otra de las cosas que estamos viendo también es, por ejemplo, ahora el gran retail está viendo ciertas tiendas estratégicas, donde ya no solamente es una tienda, sino lo convierte como un centro de distribución. Tú haces el pedido por domicilio y esas determinadas tiendas por región o ubicación funcionan como un centro de distribución. ¿Cuál es la necesidad del retail? Necesita tecnología para poder, al momento de que llega el pedido, poder surtir ese pedido. Gente que esté en la tienda haciendo un picker, tú has visto inclusive muchas personas personas con diferentes logos de empresas, donde están haciendo un pedido y llegan a la caja y ese pedido va hacia tu casa. Entonces estamos viendo esa necesidad, esa transformación y eso es en términos generales la región. Y no solamente en el retail, en el sector de salud también, por ejemplo, muchas farmacias, estamos viendo inclusive la banca con temas de autoservicio. En fin, ha estado evolucionando mucho estos últimos meses por cuestiones de pandemia, de cuarentena. Bueno, Demetrio, pero yo creo que todas estas tendencias y transformaciones no solo han venido pasando en este momento, sino que llegaron para quedarse. Porque, por supuesto, se ha transformado aquello que se conoce como el customer journey. Es decir, ese viaje del consumidor, ese ciclo en el proceso. Antes, por ejemplo, en América Latina no era tan común el hacer el pedido o seguir una compra en línea y solo hacer la recogida en tienda, pero ahora se está popularizando por términos de bioseguridad, pero también de eficiencia, optimización en los tiempos y en los procesos. Pero yo me quiero devolver un poquito, Demetrio, porque tú hace unos minutos nos mencionaste algo de el portafolio de DataLogic. Pero yo sí quisiera que nos cuentes un poco más y yo quiero, yo no sé si que empieces o que termines por ahí, pero cómo es esto de el escáner balanza. Este suena como uno de los productos estrella que ustedes tienen posicionado en el mercado. Cuéntanos un poco de portafolio. Es correcto, Adriana. Efectivamente, uno de nuestros productos estrella es la familia Magellan, que es el escáner balanza. Como te decía, el más del 70 por ciento del retail en Colombia y en la región y a nivel mundial tiene nuestra solución. Este es un equipo que no solamente está pensado para las grandes superficies, sino prácticamente, como lo decimos en Colombia, es la tienda de barrio. Lo tiene cualquier modelo de Magellan. Desde los modelos iniciales que eran láser, ahora con la tecnología Imager, pues toda la gama de los nuevos productos, que es la familia Magellan, 9300, 9400 y 9800. Básicamente es un escáner balanza. Dentro de todo el portafolio, no solamente, obviamente nos reconocen mucho por el escáner balanza, sin embargo, pues tenemos toda una solución, todo un portafolio mucho más amplio. Como yo te decía, somos uno de los, pues podríamos decir que el único fabricante que tiene todo un ecosistema para toda una cadena de suministro. Es decir, tenemos escáneres o dispositivos de visión para lo que es el control de calidad dentro de los procesos de fabricación. Tenemos escáneres de alta velocidad para las líneas de transporte, transportadoras en los, en los retailers, en los centros de distribución. Contamos también con toda la línea de escáneres de mano para muchos sectores, por ejemplo, salud, uno de nuestros principales clientes en Perú, inclusive, es una cadena muy grande con más de 8000 puntos de venta y tienen nuestros dispositivos para la lectura de todo lo que es el medicamento dentro de las farmacias. Entonces, y no solamente, tenemos también soluciones de RFID para todos los sistemas o clientes que necesiten automatización en los procesos de la tecnología. por medio de radiofrecuencia y también pasando, pues, obviamente por nuestra tecnología de PDAs, terminales móviles, obviamente para procesos de inventario, para procesos de toma de lectura, por ejemplo, en el, en el control de acceso también podría ser a muchos clientes. En fin, somos uno de los, como te decía, fabricantes importantes para que tiene todo un ecosistema para nuestros clientes. pero me encanta, me encanta esa modestia porque sin lugar a dudas, ya que esta conversación ha estado sobre esos beneficios de que los comercios cuenten con el ecosistema de soluciones de DataLogic, yo creo que te estás quedando un poco modesto, Demetrio, porque sin lugar a dudas, DataLogic está confirmando que es líder tecnológico global en los mercados de captura automática de datos y automatización de procesos logísticos y de manufactura, pero además con un tremendo aliado como Incomex, plataforma líder en distribución de productos de tecnología y de soluciones de valor agregado en América Latina y el Caribe. Demetrio, ¿qué viene nuevo? ¿Cuáles son las novedades, los lanzamientos? ¿Por qué deberíamos estar súper atentos a todo lo nuevo que trae DataLogic? Sí, bueno, la compañía todos los años está innovando, está invirtiendo en mucha investigación, en desarrollo. Como te decía, tenemos más de 3,000 patentes en todo este tipo de tecnología. Nosotros suministramos inclusive no solamente equipo terminado como los productos que conocemos, sino también hacemos equipos OEM, que le decimos nosotros, para poder ser integrados por otros fabricantes. En el caso, por ejemplo, hay muchos integradores de nosotros, que es el escáner para los kioscos en los centros de atención. Todo este tema, cuando vas al banco y sacas tu ticket para poder esperar, lees tu cédula, bueno, muchas veces ese escáner es de nosotros, vamos detrás de una marca adicional. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que viene? Vienen muchos equipos nuevos, vienen terminales móviles, con nuevos procesadores, con nuevas características muy interesantes, que vamos a estar lanzando. De hecho, estamos lanzando en este momento por lo menos dos modelos, y a principios del siguiente año estamos lanzando tres o cuatro modelos más. Entonces, ¿qué es lo que viene? Vienen, te voy a decir los nombres, viene Scorpio X5, que es una terminal robusta, precisamente para el tema de la toma de inventario, para automatización de procesos dentro de la tienda o en centros de distribución. Tenemos un equipo, esos como son de los rango intermedio, tenemos equipos del low entry, que le decimos, que es, por ejemplo, la Memor K, es un equipo, pues, sin dejar atrás las prestaciones, es un equipo menos robusto, que también aplica para diferentes sectores, por ejemplo, salud, el, no sé, el control de acceso para nuestros clientes, clientes, también el inventario, y tenemos también dispositivos para fuera de la, para fuera de las cuatro paredes que nosotros decimos, que es fuera de la tienda, que son procesos logísticos, por ejemplo, para un despacho, para un delivery, donde tú llegue la persona que te va a entregar el paquete, te tome tus datos y puedas inclusive firmar dentro del dispositivo, y te entrega algo, o te llega tu correo, con el tema digital, te llega por correo la notificación de que fue entregado. Viene dentro de nuestra familia estrella, como tú lo decías, que es el escáner balanza, la familia Magellan, también vienen novedades muy interesantes en los próximos, en el primer semestre del siguiente año, innovaciones también con lectura, perdón, con captura de imagen, viene captura de imagen para nuestros escáneres Magellan, los escáner balanza, y bueno, infinidad de productos que hoy en día pueden estar adaptando todos nuestros clientes, para satisfacer muchas de las necesidades que hoy tienen en sus negocios. Bueno, pues a mí me encanta este panorama, este barrido que nos ha compartido Demetrio en este momento, porque quiere decir que hay mucho por aprender, hay mucho por conocer, y mucho por seguir conversando con todo el equipo de DataLogic, pero como el tiempo es corto y se nos agota a todos, yo para cerrar Demetrio quisiera preguntarte un poco, ¿cuál es esa idea? ¿Cuál es esa asociación que tú quisieras que hiciera? Cada vez que alguien piense en DataLogic, ¿qué pensara en qué? ¿Dónde está ese valor fundamental que le agrega la compañía a todos sus aliados de negocio? Obviamente lo más importante es la experiencia. Como te decía, tenemos más de 40 años en el mercado, conocemos muy bien los procesos de nuestros clientes, y todos los productos que nosotros fabricamos están enfocados a satisfacer esas necesidades. Creo que ese es un valor muy importante. Como socio de negocio, durante muchos años con nuestros clientes, tenemos clientes que han nacido con nuestra tecnología, podría darte sin fin de nombres, por lo menos en Colombia y en la región, pero creo que ese es el ADN. Conocemos muy bien a nuestros clientes, conocemos las necesidades y todos los productos son enfocados a satisfacer esa necesidad. Creo que ese es el valor más importante para nuestros clientes, que tengan la tecnología, la última tecnología del mercado, que tengan una atención directa de parte de todos nuestros ejecutivos, que nos conoce todo mundo, y nuestros procesos son muy simples, somos muy ágiles para tomar decisiones, y cualquier cliente que venga a nosotros tendremos una solución para cada uno de ellos. Pues, bueno, yo acabo de escuchar todo este listado de cualidades, de atributos y valores de DataLogic, y sin lugar a duda, estamos hablando con una de las compañías líderes mundiales en su campo. Yo quiero agradecer en este momento a Demetri Hernández, Territorio Account Manager para la región andina de DataLogic, quien nos acompañó en este break digital de Incomex, Andrés Scansors. Muchas gracias, Demetrio. Muchas gracias a ti, Adriana. Muchas gracias a todo el equipo de Incomex. Nos da mucha felicidad la convocatoria y la invitación. Entonces, estamos muy agradecidos y esperamos, pues, vernos pronto, que eso es lo único que falta saliendo de esta pandemia, podernos ver, podernos platicar, tomar un café y, bueno, contarnos la experiencia de cómo pasamos toda esta situación. Muchas gracias. Pero absolutamente, absolutamente, Demetrio, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de DataLogic detrás de toda esta iniciativa. Y a todos ustedes, si les ha gustado este tema, esta conversación, súmense, porque desde Incomex tenemos más temas por abordar y más soluciones tecnológicas por compartir con todos ustedes a través de nuestro Spray Digital Incomex. Sigan conectados, compartan, comenten en las redes, estamos súper atentos de todos ustedes. Hasta la próxima.